Parecería que es más tiempo, porque es tanto lo que hemos tenido que enfrentar con la pandemia y todos los problemas como consecuencia de la pandemia, que parecería que es más tiempo. Pero también es mucho lo que hemos hecho. Hemos llevado, en términos de salud, no solamente hemos enfrentado la crisis y la pandemia, sino que también nos hemos adelantado en casos como llevar Seguro Médico Universal a todos los dominicanos en solo cuatro meses. Nosotros tenemos un preacuerdo o un acuerdo con un depósito de la vacuna AstraZeneca, Oxford, pero también nosotros estamos en la OMS pendiente y en seguimiento a las vacunas que puedan aparecer. Es el único país que le estamos dando a cada turista que llega a la República Dominicana, le damos un seguro COVID para que esté preparado, que en caso de cualquier situación lo atendemos, con médicos que se han preparado realmente para atender el tema COVID, y repito, con uno de los niveles de letalidad más bajos del mundo. Aquí esos turistas estarán más seguros que sus países de origen.